De Linda compartió en su cuenta de Instagram una fotografía de su abdomen que está causando revuelo entre sus fans. En la instantánea, la cantante de 29 años luce su mini cintura y su abdomen plano. De Linda aparece con dos de sus fans que portan la playera con la leyenda ganando como siempre, junto a la imagen escribió, por ustedes, chicas yo río un poco más fuerte, lloro un poco menos y sonrío mucho más. La intérprete consienta a sus fans con fotos en las que presume de su envidiada figura. Más noticias en MSN, ¿el nuevo novio de Linda?